¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos aquí en los niños para dar a conocer el acta de fallo de la licitación pública OP-215-2019, acta que se formula con motivo en la misión del fallo adjudicatorio al concurso de obra pública mediante licitación pública nacional número OP-215-2019 relativo a los trabajos de construcción de Techumbre en el parque Cerrada del Parque 4, ubicado en la calle Volcán Fugi y calle Volcán Nistia, en fraccionamiento Cerrada del Parque 4, municipio de Juárez, Chihuahua. El municipio de Juárez, Chihuahua, siendo el día 27 de noviembre del 2019, siendo las 10 horas con 10 minutos reunidas aquí las personas que suscriben la presente acta y con base en el dictamen formulado por el Comité de Horas Públicas y Servicios relacionados con las mismas, se emite la siguiente notificación. Que con base en el análisis detallado y efectuado por la convocante de la propuesta económica recibida del siguiente licitante, el ingeniero José Socorro Fierro Meléndez, se tiene lo siguiente. Sobrepasa el monto aprobado por ejecución y por lo antes expuesto, su propuesta no cumple con lo solicitado en las bases. Que obtenido el resultado técnico y económico solicitado en las bases de las propuestas calificadas como no solventes, en virtud y que no satisface la totalidad de los requerimientos y deberá de ser declarado de cierto concurso en cuestión. Y la presente acta surta efectos en la aplicación para el licitante y a su vez se le entrega el cheque que dejó como garantía en el acto de presentación y apertura de propuestas. Y se da por concluida este fallo e invitamos al licitante que pase a firmar el acta correspondiente. Gracias por ver el video.